Y esto no se va a quedar así Por mi cuenta corre que te vas a arrepentir Por primera vez en tu mugrosa vida Me vas a conocer Pero como enemiga Ya veo que te gusta dormir en otra cama No sé cuándo te cubre Ni sé cómo se llama Tampoco me interesa No voy a rebajarme Ella es un desperdicio Y yo, y yo soy la grande A ver cuánto te dura tu hermosa aventura Ahorita estás contento Así se ven los perros buscando en la basura A ver cómo te sientes Si paso por enfrente Al lado de un buen hombre Que no sea tan corriente Que no sea tan corriente Y ahora sí Me vas a conocer, mi hijo Che perro Ya veo que te gusta dormir en otra cama No sé cuándo te cubre Ni sé cómo se llama Tampoco me interesa No voy a rebajarme No voy a rebajarme Ella es un desperdicio Y yo, y yo soy la grande A ver cuánto te dura Hermosa aventura Hermosa aventura Ahorita estás contento Así se ven los perros Buscando en la basura A ver cómo te sientes Si paso por enfrente Al lado de un buen hombre Que no sea tan corriente A ver cómo te sientes Si paso por enfrente Al lado de un buen hombre Que no sea tan corriente